Hola, yo soy Z, más conocido como C, y hoy les traigo nuevos objetos para tu avatar de robos totalmente gratis. Si te gustan este tipo de videos, te pido el favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente serán gratis hasta que se acabe la cantidad que están regalando. Después de eso, valdrán robos. El primer objeto que te traigo es esta cámara de vallas rojas. Luego te traigo esta espada paladín de élite. Y por último te traigo este Dominus de Dragón. Para conseguir esta cámara de vallas rojas, nos metemos al mundo de aventuras de Danimals. Una vez dentro de la experiencia, este juego nos pide lo siguiente para conseguir este objeto. Dice, amante de la fotografía, tenemos que tomarnos una foto con Bongo. Y Bongo es este que está aquí. Así que lo único que tenemos que hacer es tomarnos una foto. Tomar captura. Con Bongo. Listo. No sé, voy a probar no guardar la captura. Ya nos vamos a las fotos. A ver si funciona así. ¿Ven? Y lo único que tenemos que hacer es reclamar este objeto. Damos reclamación. Te sale el... El comprar gratis con cero robux. Y listo. Y lo tenemos. Así de fácil se consigue este objeto UGC. Para conseguir esta espada de paladín. Tenemos que meternos a la experiencia de Beta Gira 4 Limits. Aquí la espada nos pide 25 de estas monedas de oro. Y acá también otro objeto que también se puede conseguir que serían un... Te pido solamente una moneda. Esta es la cantidad que faltan. En la espada quedan 10 de 10. Nadie lo ha reclamado. Y las alas fantasmas quedan 56. Acá está este... El objeto que no lo tienes todavía. Pero si quieres conseguir las monedas tienes que girar la ruleta. Pero sin antes. Acá hay un código gratis que son 100 likes. Me dieron estos giros que están aquí. ¿Ven? Ahora solamente tenemos que hacer... Picarla acá en giro automático. Se va girando la ruleta. De esta manera. Y si tienes suerte te va a tocar la moneda que te pide. Recuerda que cierro tiempo te van a estar dando giros. Te van a estar dando... Depende de lo que vas ganando. Así que más depende de la suerte. Ven acá me dieron un token de giro. Más depende de tu suerte. Y los deseos que tengas de conseguirlo. Así que te deseo mucha suerte en poder obtener este objeto UGC. Para conseguir este Dominus de Dragón. Tenemos que meternos a la experiencia de... Clicker UGC gratis. Una vez dentro de la experiencia. Este objeto UGC te pide la cantidad de... 12 millones de clics. Aún quedan 49.50. Solamente una persona ha reclamado. También existen mascotas. Existen recompensas diarias. Que tienes que ir reclamando cada cierto tiempo. Tal vez reclamas recompensas cada cierto tiempo. Giros gratis que te dan también este... Clicks para que vayas aumentando. Lo único que tienes que hacer es dar muchos clics en este juego. Y así llegar a la cantidad que te pide. Así que te deseo suerte. Si quieres conseguir este Dominus. Te va a tomar un poco de tiempo. Pero si lo consigues, felicidades. Entonces dime qué es lo que piensas. Qué es lo que opinas. ¿Te han gustado estos objetos gratis para tu avatar de Roblox? Si es así, te pido el favor que me brindes tu apoyo. Compartiendo y dejándome tu hermoso like. Que eso me ayudaría mucho. Y la familia seguirá creciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Yo soy Zeta. Más conocido como Z. Y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho. Más conocido como Zeta.